¡Muchas gracias! Son muy superiores en todos los aspectos del juego y ha sido una victoria sin duda merecida. Y el partido de hoy, la verdad es que no tiene mucho que contar, son cinco minutos en los que salimos más o menos concentrados, con acierto, nos permite estar arriba, pero luego nos olvidamos de lo que tiene que ser nuestra seña y identidad. Pero no porque yo lo diga, sino porque es que no hay otra fórmula para nuestro equipo para poder estar en el partido, que es defendiendo. Hemos estado los primeros 19 minutos del partido haciendo dos faltas cuando vamos abajo, y así con un equipo donde saben el ritmo que tienen que llevar en todo momento. Tienen un jugador determinante a la hora de generar juegos desde el poste bajo, como Arteaga. Tienen un jugador como Cárdenas, que lleva el ritmo de juego que necesita el equipo, y con tiradores como todos los que han anotado, porque al final nosotros queríamos colapsar la zona para que Arteaga no anotara, pero ha generado pases de tiro desde la línea de tres, sobre todo en el lado de ayuda, y hemos ido a remolque en todos los sentidos, tanto en el juego como anímico. Luego al final, en el último cuarto, hacemos el esfuerzo cuando parece que nos enteramos de quiénes somos y de lo que necesitamos hacer para poder ganar, y bueno, no es que nos metamos en el partido, pero por lo menos damos otra imagen, que es la que yo creo, la que queremos mantener más tiempo en el juego. No sé ni si se han centrado tanto, 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 durante a la que se han olvidado de defender fuera, tira muy fácil, también un cómodo. Bueno, es que hemos hablado durante toda la semana cuando teníamos que ir a situaciones de dos contra uno, posiblemente ellos sabían que nosotros íbamos a hacer la ayuda por la línea de fondo, pero nos ha faltado la suficiente actividad para poder pintar esas situaciones, porque no hay que hacerlas siempre, solo hay que hacerlas cuando se pone en el juego, cuando tiene una situación en la que pueda meter, no siempre. Y en el lado de ayuda hemos estado muy, muy débiles y nos han creado tiros demasiado fáciles. ¿Ha dicho Javi que sabía que dentro os iba a faltar un año de kilos? Bueno, a nosotros nos faltan muchas cosas, pero encima perdemos a Víctor y tenemos la referencia en el poste bajo que no hemos tenido. Al final hemos tenido que jugar mucho más tiempo con Marlon y con Aisy juntos en cancha, cosa que no habíamos hecho hasta ahora, primero porque Aisy tampoco lleva mucho tiempo, y segundo, ahí faltaba coordinación en el juego con dos cuatros. Y hace demasiado triples por parte de Oviedo. Sí, bueno, es que ha sido demasiado fácil y luego, ojo, han tirado algunos de ellos defendidos, pero es que esa es la diferencia, es que Oviedo tiene jugadores muy, muy buenos y si nosotros no estamos lo suficientemente intensos para poder rebajar por lo menos su porcentaje, pues sufrimos en exceso. Pero sí, han tirado mucho porque al final no hemos estado inconsistentes en el uno contra uno y no hemos leído bien las situaciones de ayuda por línea de fondo a Arteaga y han liberado demasiados triples. El día de esta semana de no repetir errores de la pasada jornada no ha sido así. Bueno, yo la pasada jornada ahora mismo me doy con un canto de los dientes para ver que he ganado a Barcelona, eso lo ganamos, no cometimos los mismos errores en Barcelona ni muchísimo menos. Los errores de Barcelona fueron ofensivos y hoy evidentemente han sido defensivos. Aunque en ataque hemos estado muy limitados, limitadísimos diría yo, por las propias limitaciones del equipo. ¿No te gusta personalizarlo, o sea, vos, pero tú recuerdas a mí como un partido de menos nueve de lo corazón? Bueno, no me gustaría personalizarlo porque al final no ha estado afortunado y nada más. Hay que esperar que esté un poquito mejor porque lo necesitamos. Nosotros ahora mismo sin Dani y sin Andy tenemos una deuda grande de creatividad. Entonces los jugadores que la tienen, pues, bueno, pero eso sé que es algo puntual que no me preocupa en exceso. El signo de este equipo también es gastar muchos tiros de tres, pero hoy tampoco ha sido un día, ¿no? No, porque, vamos a ver, ellos estaban muy cerca de nosotros, no teníamos opciones apenas de tirar porque nos generábamos desde el poste bajo. Además ellos juegan cuando llega la bola al poste bajo, no ayudan, dejan jugar situaciones uno contra uno. Nosotros no teníamos la referencia de Víctor y no hemos sabido crear desde ahí. Estaba muy cerca y los tiros que hemos gastado no han sido buenos porque hemos jugado nuestras situaciones de bloqueos indirectos. Han sido realmente malas. Nuestros grandes no han conseguido bloquear para que nuestros tiradores pudieran tirar y hemos tirado con muy pocos porcentajes. Y ni si te puede sacar algo positivo, la adaptación de Chorro. Bueno, yo ahora que está cada vez mejor, pero necesito que la gente… nosotros tenemos que ser muy disciplinados. Nosotros las cosas que se manden hay que hacerlas a pie juntillas porque si no, no llegamos. Y ahora está él en fase de aprendizaje, ha mejorado, pero todavía le queda a él llamarlo todavía mucho, 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 mucho que mejor. Muchísimo. ¿Y Castellón? ¿A qué la vuelta, no? Bueno, bueno, entiéndeme. Mañana vamos a entrenar. He sacado un día más de entrenamiento. Mañana entreno, entreno el viernes, entrenamos el sábado, por lo cual tenemos tres sesiones. He sacado una sesión más, que es mañana, pues a preparar el partido de Castellón. ¿Y la reparación de la Rigonia se podría aportar en plazos? No, porque depende de dos cosas, que además que son, están unidas. Una es que el médico le dé la alta y otra que se encuentre con la sensación suficiente para poder meterse en la pista. Y él no ha hecho absolutamente nada todavía de contacto con un compañero, o sea que todavía le queda un poquito. ¿Y Víctor Diego, cómo lo haces? ¿A Castellón no? No. No. Vamos a intentar recuperarle para que sea, ojalá, pero tendría que darse un, no sé, una bajada del virgen de la montaña o algo más siguiente. No creo. Si algo queda claro en todo esto, es que Cáceres quiere baloncesto. ¡Ventí negros unidos son Cáceres! ¡Ventí negros unidos son Cáceres! ¡Ventí negros unidos son Cáceres! ¡Cáceres! ¡Suscríbete al canal!